El otro día salgo a comprar yerba, no tenía más en casa. Me cruzó el Pepe, el vagabundo que vive en la cuadra. Es el fin del mundo. Todas las semanas decís lo mismo, Pepe. No, este es el fin de todos esos fines que vienen. Es el fin, es el fin del mundo. ¿Qué va a pasar? Se abre el... Es el fin del mundo. No importa qué, entra en pánico. Dale, Pepe, de una. Voy al kiosco, no tenía más yerba. Me voy al lado del almacén, no tenía más yerba. Voy al súper al lado, no tenía más yerba. Voy al lado del locutorio, llamo a Uruguay, no tenía más yerba. ¿Qué? Me queda mi hermano, digo. O sea, mi hermano es un fan del mate a nivel obse. O sea, tiene stock por si vienen los zombies. Está siempre con un mate a la mano. No importa si es una fiesta, un funeral. Me confirmaron hace poco. Coge de mate también. La primer registro que hay, la foto del de bebé. Está con un mate. Fan del mate, ¿no? Lo llamo. ¿Vos tenés yerba? Me quedé, estoy tomando el último mate. Justo, no sé por qué se me acabó. Tengo que salir a comprar, ¿por qué? No importa. No sé, no lo laves. Ahí voy. Voy a la casa, ¿viste? Y tomando el último mate, sale la noticia. No hay más yerba mate ni en Argentina, Uruguay, sur de Brasil, nada. Después que la educación pública no va más, que el dólar lo maneja TikTok. Y John Lennon todavía está vivo. ¿Eh? Ya las bombas no vienen ni de una, che. Ay, pe. Una pareja se fue de viaje a Brasil, pero dijo, una semanita más, una semanita más. Ya venimos, ya volvemos. Así estuvieron cinco años. Dejaron un mate ahí todo echado. Y empezó a hacerse un roquefort y salió un bichito que empezó, claro, a comer la yerba de ahí. Saltó, viajaba en el aire, comía a otro lado. Se reproducía rapidísimo, rapidísimo. Y entraban en el paquete, ¿viste? Por más que esté cerrado, eran la... El como... Ay, ¿cómo que dijo? Eran mi... Esp... Espú... Mi... Mo... Espí... Era chiquitito. Bueno, y entraban los paquetes así como esporas. ¿Esporas? No. Bueno. Y... ¡Está rico! Y hicieron mierda todo. En doce horas se comieron todo el litoral. Y... Yo estoy ahí y quiero ver la reacción de mi hermano. Digo, esto puede ser... Estaba con el mate en la mano. El último. Ya estaba todo lavado, era el último. Cocinamos el guito, ¿cómo? ¿Qué onda? Entró en negación total. Después hizo... Viste, pasó por todas las etapas. Bronca. Constipado. Tatuaje. Hasta que lo terminó de aceptar. Pero fue mucho más light de lo que pensaba, la verdad. Sí se abrió la mano para que la última yerba toque su sangre. Pero... Bueno, es gente de teatro. Se conseguía solo lo último de yerba en la Deep Web. Más cara que un panda bebé. Jo, me levanto el lunes para un coso. Abro los fósforos para poner la pava. Tenía la cajita al revés. Se me caen todos los fósforos al piso. ¿Para qué voy a poner la pava si no tengo yerba? Me hizo un tel de lo que tenía. De anís. Provenzal. Y maracuyá. Todo en una cajita que alguien dejó tirada ahí. Era muy lunes todo. Y ahí me escribe una piba. Me dice... ¿Querés que nos veamos? Habíamos como chateado un poco, ¿viste? Habíamos pegado onda. Nos vemos un día. Dale, sí. Y había quedado ahí. Y yo dije... Yo no voy a ser siempre la persona que concreta. Nos vemos juega a las cuatro. Dale, dale. Como relax. Que lo decida ella. Y si no, no sé. ¿Viste? Y me escribió ya. Pasaron tres años. Pero me escribió. Se ve que la falta de la yerba algo le hizo en la cabeza. Me dice... ¿Nos vemos? Salgo y digo... Bueno. Salía el sol. Había solcitas. Y digo... No estamos tan mal. Se me apagó el window 89. Laditos del mate. Me fui a dormir. Me levanto al ratito. Y había gente todo cayéndose. Como si hubiera francotiradores invisibles. Bajando monito. Hacía... Todos a mimir. Llego a la plaza. La piba durmiendo. Porque se levante y ve un chabón ahí viéndola. ¿Viste? ¿Te gusta la música? Es muy raro. Muy creepy. Vamos más tranqui. ¿Viste? Digo... Porque no me alejo. Me oculto en un árbol y la veo dormir. Y cuando se levante me acerco. Digo... Creo que es mejor. Pero esperando me quedo dormido. Me quedo dormido. Me levanto al rato y la veo que ella estaba en otra pose. Como que estábamos desincronizados. ¿Viste? Así que le dejo un cartel. Me voy a dormir. Me levanto y me lo contesto. Sí. ¿Qué estilo escuchás? Me voy a dormir. Me levanto. De todo un poco. Venía bien. La conversación fluía. Bárbaro. Pero se hizo retardo. Miro la hora. Ya me habían choreado el reloj. Digo... Usted debe ser pasada a las 12. Me vuelvo a casa. Veo a la gente chupando bombilla al aire. Como chupete de nostalgia. Estaba... Vuelvo a casa y se estaba quedando un amigo. ¿Viste? Que no podía estar solo. Y ven, ven, ven. Me dice... Pongo la pa... Basta, hijo. Y se armó un mate de porro. Se gastaba un frasco por termo. No le importa. Estábamos ahí. Estábamos reloj. Mate, te fuiste y me dejaste con una caja de té de anís. ¿Por qué? Me suena el teléfono. Necesitas una compañía. Estás ya en cualquiera con mucho anís. Guau. Es como si nos escuchara. ¿Adoptá un perro? Sí, loco, digo. Porque al final... ¿Qué es el mate si no un perro? La cabeza me estaba andando como podía. Voy a adoptar. Me llamo al lugar. No tenían más. Me llamo a otro lugar. No había perros, gatos. La gente se estaba... Estaba adoptando, pero como loco. Vías un perro en la calle, lo querías agarrar y te ganaban de mano los viejos. Era tremendo. Estaba desierto. Adopté una rata. Los restaurantes empezaron a dar las ratas, viste. Se solidarizaron con la situación y bueno, viste. Traté de pensar cualquier otro nombre que sea mejor que Cuca. No le ganó nada. Y ahí, claro, los del café salieron a decir... Se fueron de boca. Que a mí igual el sabor de la yerba nunca me gustó mucho. Yo no lo voy a extrañar. Yo me tomo un flat white. Y no es que dijeron nada muy malo. Pero entre el tono y el timing, los del mate dijeron... Gracias. Gracias. Te voy a prender fuego todo el café. Los del té dijeron... ¿Y si plantamos yerba mate? Mejor. Ay, tus soluciones son siempre aburridas. ¿Cuántos años tarde eso? No. Vamos a prender fuego algo. Y fueron a prender fuego justo en el Día del Padre. Entonces también hubo como algo ahí que podían hacer el papá con los nenes. Fueron a prender fuego la góndola del café. Pero se quedan dormidos. Se prendió fuego todo. Los super, los almacenes. Vinieron los bomberos al toque. Buena respuesta. Se quedaron dormidos. Te diría que fue tristísimo ver. Pero me quedé dormido. Los de Mate y Café entraron como en una batalla. Una guerra, viste, a muerte. Pepe bailando un ya te lo dije. Hala tu cuerpo alegría, te lo dije. Tu cuerpo poderle alegría, te lo dije. ¿Dónde? Eh, te lo dije. Mate. Capaz. Vos te enojas. Cuando te puse boldo, coco y miel. Y esencia de bailir. Y ya, porque no sé, perdón, volver, volver. Porque no sé, perdón. Y ya, porque yo me estoy seguro. Y ya, porque no sé, perdón. No sé, perdón. Te enojas. Lo dije. Gracias.